Cristina era la superhéroe. Y lo dice un no cristinista, un estudioso. Cristina era una superhéroe. Cristina, jugátela toda, hermana. ¿Cuántos años de vida te quedan? ¿Cinco, diez? ¿Sabés tus nietas qué orgullosas van a estar si jugás un tiro más? A perder, ¿eh? Jugá a perder, me voy a presentar para perder de sí. ¿Sabemos cómo le va a temblar el culo Cristina a todo? Cuando empiecen las sordas en la calle a acompañarte. Y digan, pero si esta mujer estaba muerta. Si esta mujer no existe mal. Le metimos dos tiros, le tenemos 40 causas. Salí a caminar por 9 de julio, Cristina. A ver cómo se te va sumando los espartacos. Te lo digo yo, te lo aseguro yo. Yo soy el primero. Y no soy tuyo. Soy argentino. De Diego Armando Maradona. Dale, Cristina, si te llega esto. ¿Empezá a caminar sola? Porque con 2.000 te metieron dos tiros. Caminá sola por la 9 de julio y que alguien avise en algún informativo. Un tuit está Cristina caminando. Si somos menos de 2 millones cuando empezaste a caminar, me equivoqué. Empezá a caminar por 9 de julio que es la base grande de la caravana. Y si un día no somos mucho, al segundo día vamos a ser más. Y dentro de 100 días, olvídate. Te van a ir a chupar los ovarios todos para que los sumes. Todos los que ahora te dicen, Cristina ya fue, Cristina no sirve, Cristina esto, Cristina otra. Traidores y cobardes, Cristina. El mundo no lo hacen los traidores y los cobardes. Te queda una bala. La que no te mató. Usala. ¡Gracias!